Muy bien, bueno pues buenas tardes a todos y a todas los que estáis esta tarde de sábado a las 5 de tarde viendo nuestro té rojo y negro. Otro sábado más, con CGT Andalucía, nos vamos a tomar un té, ¿no? En este caso... El mío en el rojo y negro es un poco de paz y armonía. Ah, muy bien, lo importante... Es la paloma de Picasso. Ah, qué bonita. Lo importante es tomarnos un té y compartir con todas las personas que quieran vernos este espacio de conocimiento, ¿no? También de lo que es nuestro sindicato. Bueno, pues esta tarde presentamos al compañero Hilario, que él es del sindicato de Granada. Y bueno, pues vamos a empezar... A mí siempre me gusta, ¿no? Pues que la gente se vaya presentando, ¿no? Pero antes de presentar a nadie, cada vez que queráis ver nuestro programa, en la parte de abajo aparece suscribir y una campanita. Bueno, pues le dais y así os avisaremos cada vez que subimos algún programa aquí desde CGT Andalucía. Bueno, pues Hilario, preséntate. ¿Quién es Hilario? Bueno, mira, yo soy Hilario, digamos que una persona ya bastante mayor. Soy el segundo de dos hermanos. Nacido en la puebla de Don Padrí, que es un pueblo del altiplano de Granada, de una familia pues de padre aserrador y madre modista. Digamos que una vida humilde, pero tuve la suerte de a los diez años conseguí que me diera una pequeña beca que me fue llevando, me sacó del pueblo y me llevó por todo el sitio hasta que al final pues rematamos otra vez de vuelta a Granada. Hice el bachiller y me metí en la carrera de psicología que por la desorientación entonces era para mí un error. Hice los cinco años pero la dejé muerta con tres asignaturas porque no me interesaba. Lo cierto es que me emparejé. Tuvimos una niña y hicimos la oposición a mi compañera y yo para entrar en correo. Y estuvimos más de doce años en Cataluña. Allí nacieron nuestros hijos. Y en fin, toda una historia que me ha llevado pues al final, yo creo que de los últimos veinte años a militar en la CGT y a ser delegado, en fin, tener diferentes funciones a lo largo del tiempo que me han hecho pues tener una experiencia larga y bastante cansada de lo que es el mundo laboral. Claro, llegamos a CGT siempre algunos por un camino, otros por otro. ¿Y qué es lo que te lleva a ti a ser una persona que represente a la CGT? ¿Cómo llegaste a conocer a la CGT? Bueno, mira, yo procedía de comisiones obreras en los tiempos primeros de mi vida laboral. Y digamos que el momento de cambio y de reflexión surgió, lo recuerdo bien, en aquello que se llamaba lo de máster, en lo que tanto un GT como comisiones apoyaron esta forma de construir Europa. Que a mí no me cuadraba, según la educación que yo había visto, me parecía que es lo que creo que ha resultado, que fue un cambio, una transformación en un sindicato como comisiones que hasta ese momento pues llevaba, digamos, la fuerza de la lucha, al menos en correo. Y ahí pensé yo que decidió dejarlo y acceder a los planes que desde Europa se planteaban para nuestra empresa, que era privatizarla, era ir cuarteándola, en fin, todas aquellas cuestiones. Y definitivamente pues todo cambió cuando se hicieron los primeros convenios con la empresa en los que ya, y estando en Feijoa, que es este hombre que ahora está en Galicia, pues comisiones, digamos, que hizo un entramado con este tipo y acabó acestando absolutamente toda la trayectoria que ha sufrido desde entonces correo. Y tranquilamente, sin ningún enfado, sin ninguna reflexión profunda, pues recuerdo que los compañeros, que eso es muy importante, los compañeros de CGT Sevilla, en esto que se llama, que hacemos a veces, que es de extender, de ir haciendo por ahí sindicatos, pues llegó hasta Granada, por suerte, un hombre que se llamaba Paco Carretero, que era muy bueno. Tenía una capacidad de comunicación acojonante y como además llevaba razón, pues nos llevó a toda una serie de gente al huerto y constituimos en Granada lo que era la CGT de correo, que nada más entrar, entramos con tres delegados, bastante bien, y desde entonces, pues, en fin, ya conocéis las luchas que hay. Así que esa fue la entrada en CGT, fue una evolución, digamos que normalmente se dice que se suele evolucionar, hacerse más conservador, yo creo que yo voy al contrario y además disparado. Sí, la verdad es que nos lleva mucho a empezar a luchar, ¿no? Cuando tú ya empiezas a militar, bueno, en este caso a ser afiliado o afiliada de lo que es CGT, empiezas a participar, ¿no? Porque no es un sindicato que desde fuera nos hagan las cosas, ¿no? Sino que las tenemos que hacer desde dentro, ¿no? Y empezamos a tener luchas, conquistas, entonces sí me gustaría que nos contaran algunas, ahora mismo que está el sindicalismo, ¿no? Algunos sindicatos están cayendo, nosotras, pues, de momento somos un sindicato que no paramos de crecer, cuando el sindicalismo ahora mismo está perdiendo toda credibilidad, nuestra organización no para de crecer. Entonces, ¿qué conquistas o qué luchas has visto tú importantes que pudiéramos contarle a la gente para que se vea que luchando se consiguen cosas? Sí, yo creo que hay una cuestión que es como una especie de maldición, que es cuando se habla más de los sindicatos, se habla de una manera genérica. Incluso a veces se nos mete entonces a todas las organizaciones sindicales ahí, aunque realmente ni el funcionamiento ni lo hecho corroboren esa generalización. Pero también es cierto que en la vida concreta de las empresas, digamos, de las ciudades, pues sí que se observa que los sindicatos mayoritarios, sobre todo a un sector de gente como mujeres, como pequeñas empresas, en fin, una serie de… una capa de población que se la deja abandonar, que es una decepción constante porque se han especializado los grandes sindicatos en su teatro, en su escenificación de los grandes acuerdos macroeconómicos. Bueno, pues esto está dando como resultado que evidentemente hay bastante gente y a veces comités de empresas de golpe que se nos pasan a CGT y ese sería cuestión. Es decir, eso es verdad que está ahí. Pienso que a veces no estamos preparados con este tipo de cuestiones en el sentido de que, claro, es un sindicato precario, no precario económicamente. Y eso da lugar a que nuestra organización pueda a veces tener déficit grandísimo. Los temas jurídicos, sabes, que a día de hoy suelen ser muy importantes, para nosotros es una condena porque realmente eso lo hacen sindicatos que les llega mucho dinero por todos sitios y nosotros no lo tenemos. Entonces, cuando se nos llega gente de afuera con una cantidad de problemas, con una mochila de problemas acojonantes, pues nos cuesta un trabajo enorme de responder. Sí que es cierto que lo primero que puede observar todo el mundo, y es una cosa muy positiva, es de que llegan a un lugar donde nadie va a manipular el sentido de donde se quiere ir, donde no hay, digamos, unas órdenes de arriba abajo que hagan imposible hacer determinadas cuestiones. Es decir, la horizontalidad del sindicato, a pesar de su problema de organización, pues se acaba viendo palpable. Y yo creo que por ahí va la razón por la que hay una cantidad de gente que se va viniendo hacia nosotros. No obstante, hay que reconocer que el sindicalismo está hecho unos zorros, sobre todo desde la reforma laboral, porque es muy difícil hacer sindicalismo con la reforma laboral. Es muy difícil, prácticamente imposible. Y, claro, el capitán no es idiota y ha sabido ir haciendo, digamos, los puntos necesarios para darle sentido de ser a las grandes organizaciones. Ellas son las que firman, ellas son las que dan la pequeña aspirina, ellas son las que hacen cursos de formación. Es decir, estamos en una situación muy complicada. No obstante, pues sigue siendo todavía lo más parecido al sindicalismo de toda la vida, lo que se hace en CGT. Creo que estamos en ese punto. Hay algún sindicato más que también está por ahí, pero nosotros, CGT, creo que en este momento somos lo más claro que hay sobre el sindicalismo con esto. Destacar lo que acabas de decir, que nadie desde arriba nos dice lo que tenemos que hacer a las de abajo. Entonces, esto sí es verdad que nos hace que tenemos que participar mucho. La gente no está acostumbrada a participar, está acostumbrada a que se la lleve de un sitio o para otro. Y es verdad que nosotras lo que es la formación, esta forma a la hora de entrar en un debate, en una negociación, es importantísimo. Como somos tan autogestionarias en esta organización, pues yo creo que eso también nos hace fuertes, en el sentido de que sabemos de lo que estamos hablando, porque primero nos hemos formado y porque nadie nos lo hace desde arriba. Sí, es verdad que cuando ya la negociación colectiva no da resultados, pues ya tenemos que tirar a los jurídicos. Y también destacar que muchas veces el sistema, como tú hacías hincapié, el sistema es el que le está dando poderes a determinadas organizaciones, con un curso de formación y de todo, y comprando… No te ha cortado, dice, disculpa, Lola, dice, el ancho de banda… Bueno, ha vuelto a recuperar su trabajo, ¿vale? Pero es que ha dicho que el ancho de banda de 7 mil y yo no sé qué era muy bajo. ¿Me oyes? Bueno, sí, 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 te escucho. No, no te veo bien, ahora, ahora te veo. Ahora, ahora te veo. Ahora, son las cosas de las nuevas tecnologías, estamos aquí consumiendo ancho de banda todo el mundo, con el teletrabajo y de todo, y no hay para todo el mundo. Lo que quería decir que, bueno, que no solamente estamos luchando, porque el sistema así lo ha puesto, ¿no?, en que a determinadas organizaciones se le da todo el material que necesita y todos los recursos que necesita, y nosotros no lo tenemos que autogestionar, ¿no? Si luego que también la propia clase trabajadora no es consciente de que tiene una serie de derechos y que tiene que defenderlos o que lucharlos, ¿no? Los que ya están conquistados defenderlos, y los nuevos hay que lucharlos, ¿no?, para tener, bueno, ponernos en valor, ¿no? Y la propia clase trabajadora no tiene eso. Entonces, volviendo a lo que es la autogestión, que nosotros no la autogestionamos todos, bueno, pues la seña e identidad de la CGT, ¿no? Las CGT somos autogestionarias, somos libertarias, apoyo mutuo, pues yo quisiera que me hablaran, pues, de acción directa, cualquiera de las señas de nuestra identidad, cual te gusta, cual no te gusta, háblame de nuestra seña de identidad. Bien, yo estoy plenamente convencido de que para curarse en salud de todo lo que es la corrupción y las manipulaciones, conviene, aunque a veces se pueda exagerar burocráticamente, en la horizontalidad. Eso está más claro que el agua. Evidentemente, eso es susceptible de mejorar. Y hay que tener en cuenta que la participación, como tú has dicho antes, cuesta muchísimo trabajo. Insisto en que la normativa laboral da pie a que no se participe, porque hemos ido observando, al menos en el sindicato de Granada, que cada vez es más grande el sector de aquella gente que, de alguna manera, tenemos las espaldas más cubiertas, es decir, gente con contratos fijos, funcionarios y tal. Sin embargo, todo el resto del sector que tanto se ha agrandado con la reforma laboral, la precarización del trabajo, además de que la formación de la gente no viene como muy para participar, tenemos el hándicap de que existe el miedo. Es decir, cualquiera que se destaca en cualquier sector laboral, con la marca CGT o por lo que tú quieras, tiene un problema, tiene un problema. Y ese problema para nosotros es muy difícil de solucionar, porque la gente tiene que comer, no se la puede exigir que sean héroes ni heroínas, y la situación de las relaciones laborales es la que es. Por eso creo que es tan importante, es tan importante, que decaigan una serie de leyes de leyes que en este momento le dan todo el poder a la parte del empresariado y que realmente, pues, entre lo que hace de represión y los trucos que tienen de ir dándole un poquito más a los que son más dóciles, con ese conjunto de cosas nos hacen la vida muy difícil. Entonces, ¿nosotros qué tenemos? Nosotros tenemos una capacidad enorme de que cuando hay cuatro personas valientes en cualquier centro de trabajo, vamos, se organizan y se notan avances bastante claros. Es decir, nosotros hemos entrado en un centro de trabajo en el que prácticamente todo el mundo era de comisiones o de UGT y había una razón de peso, se ha hablado, se ha puesto en valor la razón que se llevaba, han salido dos o tres personas que se han querido, digamos, no han querido ser cobardes y se han echado para adelante y se ha movilizado un centro de trabajo sin tener afiliación, prácticamente sin tener afiliación, siendo de otros sindicatos la gente. O sea, si tú entras con planteamientos de sentido común y sabes y tienes un mínimo de apoyo de gente, creo que nuestro sindicato siempre gana porque llevamos mucha razón y no quiero con eso parecer que somos una religión en la que unos tenemos la fe y otros no, pero evidentemente cuando vamos a un sitio es porque vamos cargados de razones. Y en Correo, sobre todo, ha pasado eso durante muchísimo tiempo. Además, se produce un desequilibrio que a veces es tremendo y yo tengo una sensación dolorosa de que se nos quiere, se nos aprecia, pero acaba convirtiéndose, como decía Pobre Anguita, en amor platónico. Es decir, luego yo quiero que me votéis, joder, no me queráis tanto. ¿Entiendes? De verdad que nosotros hemos estado en situaciones, en elecciones, en centros de trabajo, hemos salido aplaudidos por gente que estaba súper acabada, decepcionada de todo el mundo, nos aplaudió. Pero evidentemente, cuando salíamos de ahí, mirábamos y ya se habían hecho las votaciones vía correo por los otros sindicatos a cada afiliado suyo, que al que le dan libros, ya le habían mandado, incluso van a recogerle el voto allí. No quiero decir con esto que no tengamos también nosotros defectos, evidentemente. Pero sí que es verdad que todo está muy predeterminado para que, aunque la gente te reconozca como que estamos haciéndolo bien, no se transforme en votos. Y eso duele un montón. Eso duele un montón. Eso duele, ¿no? Porque no solamente tenemos que estar viendo lo que son las leyes laborales, a ver cómo le buscamos el hueco para defender a la clase trabajadora, sino que nos encontramos con agentes, porque a ellos les gusta llamarse agentes sociales, con agentes sociales, en los cuales también nos ponen trabas, ¿no? Porque la gente luego se deja llevar, ¿no? Entonces, sí es verdad que aparte de que se convence a los compañeros de otras organizaciones, ¿no? Si llevamos la razón y le explicamos con argumentos cuál es nuestra postura, tenemos que luchar también con que esas personas que son compañeros, que también son muy válidos y luchan mucho, pero luego desde arriba le dicen lo que tiene que hacer. Porque cuántas veces nos mostran una negociación, todos estábamos a una y luego de repente nos sale que habían acordado con la empresa los de arriba otra cosa con esa organización, ¿no? Esa es una lucha con la que tenemos que hacer. Entonces, nos queda nada más que yo considero que a lo que es la afiliación darle la visibilidad de que nosotros lo representamos a ellos, que no vivimos de esto porque los sindicalistas no vivimos de esto. Exponemos, como tú has dicho, estar en el ojo, en el punto de mira, ¿no? Y yo creo que nuestro trabajo es concienciada a todas las personas, ¿no? Bueno, esto por ahí. Entonces, yo sí seguro que ha habido alguna huelga, alguna acción que quieran mentar, ¿no? Es decir, bueno, pues nosotras nos organizamos en esto y conseguimos esto. Cuéntame alguna historia. Sí, bueno, digamos que en Correo la trayectoria ha sido negativa pues prácticamente como una especie de paulatinamente se ha ido llevando hasta lo que hoy en día es, ¿entiendes? Pero sí que hemos conseguido de verdad centros de trabajo en situaciones en las que teníamos la posibilidad de salir, de hacer algo, incluso, aunque fueran mayoritariamente los compañeros y compañeras de otros sindicatos, que te digo, por ejemplo, en las Navidades cuando el correo sube tantísimo, cuando se juntan con las elecciones. Nosotros hemos puesto a veces centros de trabajo, con que ponga un centro de trabajo en acción, rechazando, por ejemplo, la hora extraordinaria, rechazando las condiciones que vienen dadas, pues se revoluciona absolutamente lo que es toda la capital y las ciudades importantes. Eso lo hemos conseguido y ha pasado en numerosas ocasiones. Y es verdad que eso luego no ha fraguado en demostrar que hay que ir abandonando ciertos sindicatos, que no es suficiente con que te estén dando la información que te llega, los boletines, digamos, entonces, es cuestión que hacerse cargo de la vida de uno tiene esas cosas y es que a veces tienes que organizarte con precariedad, pero que sabes perfectamente que lo que estáis haciendo entre todos no lo está diciendo nadie desde arriba. No te va a pasar lo que tú has dicho antes que es el pan de cada día. Llegar a buenos acuerdos, llegar a buenas posiciones y que de pronto por la estrategia sindical, macro sindical, pues resulta que te lo han echado abajo. Eso no nos pasa a nosotras. Entonces, pues en eso hemos tenido bastante éxito. Es verdad que ellos siguen inventando cosas. No os podéis imaginar hasta qué punto se hace difícil, por ejemplo, en Correo. Si pensáis que en Correo en este momento para entrar la puerta que se ha abierto es una cosa que se llama oposiciones, que no son oposiciones ni nada, sino que la entrada en la que tú te examinas tiene un manual que te lo da el sindicato, pero el sindicato además de darte el manual te dice que él te va a dar una serie de cursos que estos cursos te van a puntuar incluso más de lo que tú puedas saber, por lo tanto, va a sumar. Nosotros CGT nos quedamos fuera de ese tipo de cuestiones porque nosotros evidentemente cuando te mandan unos cursos que solamente se los puedes dar a tu afiliado éticamente para nosotros no es soportable, por lo tanto, nos encontramos fuera de ahí. De modo que la gente que va entrando en correo para trabajos de media jornada, incluso para no entrar, para quedarse en una lista, toda esa gente ya ha entrado a través de comisiones obreras de UGT, de CESIP y Sindicato Libre, que son los cuatro que juegan normalmente con la empresa. Bueno, pues date cuenta que es muy difícil que esa gente que ha entrado por ahí luego hacértela contigo, ¿entiendes? A pesar de que desde el primer día empiezan a ver su experiencia vital que es de explotación, de tomadura de pelo, de absolutamente falta de respeto a cualquier derecho, pero con eso quiero ser claro y realista, es decir, las empresas tienen gente pensando y estudiando cómo hacer que, aunque le estén jodiendo mucho a la gente, si hay una pequeña aspirina que se la dé el sindicato que sí que está con ellos y que nosotros nunca podamos tocar bolas, es decir, incluso llevando la razón, mamá, es que a veces se han producido cosas, nosotros, nuestro jefe en correo en Granada nos apreciaba, nos quería, saben que cuando hablábamos estábamos hablando con la Biblia en la mano, es decir, estaba más claro que la, pero luego con quien acordaban era con comisiones, con un jefe y los demás, aunque fueran unos gañanes, aunque estuvieran diciendo barbaridades, era el sindicato con el que ellos acordaban las cosas y eso, piensa que es una empresa grandísima, a pesar de que es una empresa estatal, ya tiene casi todos los vicios de represión de las empresas privadas y hay un sistema de cargo intermedio que está en base al dedo y a la confianza, bueno, pues toda la gente que sube por confianza y por dedo son auténticos digamos, pues gente con el látigo puesto y todo lo demás y gente sin ningún valor ético y nada, entonces es así de triste, nuestro trabajo es muy complicado en el mundo que estamos viviendo, es por eso que políticamente es importantísimo echarles abajo la reforma laboral y sé que va a ser muy difícil, pero es la base de que podamos tener algo de vida. Muy bien, ahora, bueno, en el camino que estamos parece ser que vamos dando pequeños pasos, no todo lo que se promete por fuera y luego realmente llega, pero ahí estamos dando pequeños pasos y pequeñas conquistas en cuanto a lo que es, bueno, el objetivo sería derogar las dos reformas laborales, que tanto ha precarizado lo que es el trabajo. Estamos en una sociedad patriarcal y eso se refleja en todos los aspectos, en lo que es el trabajo, en la representación, en las organizaciones, evidentemente, nuestras organizaciones feministas y caminamos a que sea feminista. Me gustaría que hablásemos sobre este tema, que me diga algunos signos que tú ves que vamos por buen camino, cosas que tenemos que mejorar para que nos sirva de reflexión. Correos, por las condiciones de trabajo que cada vez tiene más de precarización y de explotación, está en este momento con una, digamos, un número mayor de mujeres que de hombres en el trabajo. Entonces, esto puede dar una indicación de que realmente a la gente no se la está tratando bien. Pensemos, por ejemplo, que en el último acuerdo que hicieron para que entrara, para hacer los nuevos exámenes y que entrara gente en la lista, no se le ocurrió otra cosa a comisiones obreras, a UGT y a CECI que acordar con la empresa de que la experiencia laboral dejaba de puntuar prácticamente, se quedaba en nada y empezaban a puntuar los cursos y el examen que tú hicieras. ¿Qué es lo que hicieron con aquello? Pues se querían cargar a un montón de personas con cierta edad que ya no les interesaba de mantenerla. ¿Sabes quiénes eran las personas de cierta edad? Mayoritariamente, un 80% de mujeres. Es decir, mujeres que con 50 años, con 55 años, pues se quedaban fuera de la empresa con una jugada maestra aprobada por los sindicatos y ejecutada por la empresa. Quiero decirte, con eso, es decir, nuestra empresa está ahora mismo feminizada por completo. Espero, yo espero, que de alguna manera eso sirva para lo que hoy está sirviendo de explotación, mañana sirva para darle el revulsivo que necesita nuestro trabajo. Porque tengo totalmente la confianza o creo, estoy en la idea de que, el dicho este, de que si todo va a cambiar y todo puede cambiar, tendrán que hacerlo las mujeres. ¿Por qué? Porque los hombres nos gastamos la mayor parte del tiempo con nuestra testosterona y con nuestra historia en lo que ya es viejo y lo que no supone más que abuso y lo demás. Y creo que de la parte de la mujer pues todavía tiene que venir lo que, la explosión de los 8M y de todo eso tiene que acabar configurándose en trabajo efectivo dentro de lo que es la empresa y lo que es todo lo demás. Espero que haya muchas más mujeres cargos, espero que, aunque algunas pues vayan como van, o sea, algunas, tanto mujeres como hombres, porque, como te decía antes, la forma de subir y ascender, es a dedo, pues normalmente suele ser gente con bastantes problemas éticos, ¿no? Pero así y todo no es lo mismo que tú mires a una mujer que te está negando, por ejemplo, un permiso de irte con tu familia, con tu hijo, que es que si es un tío, eso no va a ser nunca igual porque esta mujer va a entender que ella también ha tenido que vivir esa situación. Y entonces, en esa circunstancia nuestra empresa pues ya te digo está totalmente feminizada debido a la precariedad sobre todo y tiene la esperanza puesta en que algún día pues todo esto pueda evolucionar, aunque está jodida la cuestión. Sí, lo tenemos crudo. Y la organización nuestra, la CGT, por Granada, ¿cómo la veis? ¿Estamos las mujeres participando? ¿Nos ves cada día más en asamblea? ¿Tú consideras que estamos cogiendo nuestro espacio? Yo creo que en lo que es en los comités que se crean de empresa y todo eso, sí que hay una gran cantidad de mujeres, pero todavía nuestra organización tiene, y hay que reconocerlo, tiene un problema de envejecimiento y de demasiado hombre en los, digamos, llevando a los sindicatos como la máquina. Supongo que es un círculo vicioso, ¿no? Por un lado, nadie viene a ayudar y tú te quedas con él, pero por el otro también es que a lo mejor no sabemos abrir el paso necesario para que entre la gente joven y mujeres. Porque ya te digo, en lo que es en los comités que vienen en sus centros de trabajo, mayoritariamente son mujeres las que están siempre trabajando. Luego, en lo que es en la organización baja bastante porque hay un problema de participación, claro. Sí, siempre se participa. Yo creo que ahora mismo la gente en general no participa mucho en todos los ámbitos. Yo supongo que los años que llevas dentro de la organización de CGT seguro que has conocido alguna persona que te haya calado o algún referente o no referente, ¿no? Con la que hayas debatido mucho, ¿no? Porque dentro de nuestra organización también se debate el hecho de ser asamblearia nos permite debatir mucho, aunque luego vayamos juntas y no pase nada. Pero háblame de alguna persona que te haya dejado huella. Sí, yo de refilón porque cuando ya salía él, yo entraba que era Eladio Castro. Eso era una bestia, eso era una bestia. Tenía imán en su forma de hablar y en todo lo demás. Y luego toda la gente, aquel grupo de gente que estaba con él de Renfe, era magnífico. De hecho, debo decir que quiero hacer un recuerdo que Andrés Álvarez que está teniendo un poquito de problemas de salud desde aquí, espero que se recupere bien pronto. También Miguel Montenegro, es decir, una serie de gente que, joder, te sorprendía su capacidad de lucha, su forma atajante de situarse, la credibilidad que emana de ellos delante de cualquier conflicto laboral, la constancia que tienen, es decir, están siempre, desde el lunes hasta el próximo lunes siempre trabajando, está también Pepe Aranda que lleva el sindicato en el corazón, a mí me parece que es un genio, es de los últimos anarquistas organizados que creo yo que están por ahí hablando, porque todo está variando mucho, pero bueno. Y también te mencionaba antes a Paco Carretero que luego por cuestiones internas y eso lo dejó un poco, pero que era fenomenal cómo llegaba la gente, cómo se merendaba en cualquier debate a sus oponentes y en fin, pues toda esa gente y luego gente mayor, gente mayor que como ejemplo de estar constantemente luchando, pues ahí han estado muy bien, muy bien. Y en las mujeres pienso que antes de que sucediera el 15M, antes de todo eso estaba las mujeres libertarias, es decir, cuando sucedió el 15M yo se lo decía a los compañeros, digo, mirad, no debemos de, si es que alguien está preocupado y tiene que hacerlo, digo, realmente lo que está pasando es todo lo que siempre ha promulgado CGT, es decir, cuando la gente no admite que se le mande y que quieren debatir ello, eso es CGT, eso es anarquista libertario y nuestras, las mujeres de CGT de Granada siempre, siempre han estado ahí, siempre, no ha sido para ella una moda, sino simplemente que la vida ha llegado y le ha venido a dar un poco la razón a todas las mujeres. Y las mujeres libres siempre libertarias, han estado organizándose en Granada, están también fuertes, también hay muchos referentes también de compañeras, que de a mí también se me viene a la cabeza, de allí de Costa Granaina, de allí de Granada también. Bueno, pues, la situación ahora mismo que se presenta a nivel mundial, porque no es una situación que se presente solamente en nuestro círculo, yo creo que deberíamos de ver la como una oportunidad de transformación y me gustaría que hiciéramos lo que es una reflexión hacia dónde vamos la CGT, hacia dónde vamos como organización. Bien, yo no sé si será un poco polémico, pero yo creo que la CGT no tiene que seguir intentando demostrar que somos los más revolucionarios, porque lo somos, sino que tiene que intentar entrar en los sitios donde el sentido común a veces se hace hasta un poco conservador, pero que es gente nuestra, es decir, tenemos que ser serios en las cosas que hacemos, tenemos que progresar en organización y en ofrecer una organización seria siempre, que no produzca altibajo y evidentemente seguir nuestra línea porque creo que es la correcta, como te decía antes, y acentuando aún más, es decir, el mundo, dices que se abre una oportunidad, una ventana de oportunidad, pues sí, cuando la gente sufre tanto suele ser necesario que haya organizaciones como la nuestra, pero es que tal y como están las cosas y tal y como se ve el futuro más próximo es muy chungo porque medioambientalmente lo venimos diciendo desde hace muchísimos años, nos estamos cargando el planeta, las cosas que suceden suceden por eso, venimos explicando que el capitalismo además de que aniquila el planeta está también aniquilando las relaciones personales porque gente que compite constantemente en el trabajo luego no puede ser solidaria en otras cosas, sigue avanzando la eliminación de lo público para que cada día se amara la ley de la selva, es decir, que cada uno se apañe con lo que pueda, todas esas perspectivas no son buenas y sin embargo en nuestro frente de trabajo, espero que por ahí, por eso digo que debemos de intentar ser eficaces, ser útiles a la gente y que no nos dé miedo a que seamos muchas más, aunque a veces no todo el mundo sea tan anarquista como, pero la gente nos necesita, no pregunta cuando va a los sitios cuando está fastidiado, a nadie le pregunta si es anarquista, comunista, o sea, gente que está sufriendo y por lo tanto nosotros tenemos que dar respuesta a ese espacio que está ahí y tenemos que ser un poquito más eficaces de lo que somos hasta ahora. Muy bien, bueno, pues yo siempre suelo preguntar, ¿no?, de por qué CGT y por qué en otra organización, ¿no? Yo creo que lo hemos hablado más o menos, pero si quisiera apuntar algo más de por qué elegimos CGT y no estamos en otra organización. Pues mira, para mí es una de las respuestas a la misma vez más sencillas, yo no procedo del anarquismo, es verdad que yo siempre he simpatizado con el comunismo libertario, pero las organizaciones en las que siempre he estado rondando son de carácter marxista, como el PSUC, como ha sido el PC, como ha sido esta gente, es decir, no procedo de ahí y sin embargo creo que esta organización ha sido como digamos la casa que ha recibido de toda la gente que por ahí se acaba de sesionar por la cantidad de marrullerías que tiene el mundo laboral y la política cuando se hace de una manera vertical, es decir, cuando alguien está manejando los hilos sin contar con la gente. Y entonces nuestro mayor valor es la horizontalidad y la capacidad de decidir entre todas. Y eso sigue siendo digamos el lugar donde todo el mundo si llega lo valora y lo aprecia. Entonces por ahí creo yo que es lo que a mí me hace en un momento dado evidentemente había alguna otra organización por ahí pero lo único que había como organización de clase en la que no te sintieras manipulado ni decepcionado era la CGT y creo que esto no ha variado sino tal vez que incluso se ha presentado. Bueno, pues nada más solamente ya despedirme de ti con este té que estamos aquí tomando rojo y negro con CGT Andalucía agradecerte de que estés aquí participando de que en el momento de que te llamé y dijiste que sí que no tenía ningún problema en aportar tu granito de arena porque bueno, si es verdad que con la experiencia con las reflexiones diferentes de cada persona construimos nuestro propio conocimiento nuestro pensamiento crítico y eso es importantísimo en una sociedad que estamos llenos de información y no de conocimiento ¿no? y alcanzar el conocimiento por nosotras mismas conociendo a diferentes personas pues enriquece mucho ¿no? entonces agradecerte mucho lo que nos ha aportado en esta tarde aquí en este café entre compañeras nada de agradecimiento sé perfectamente el valor que tiene el trabajo que estáis haciendo las dificultades con las que siempre estamos así que tiene mucho más valor seguir ahí adelante y nada que tenemos una gente muy buena muy buena y seguro que no nos van a ir peor las cosas ni mucho menos muy bien pues nada muchas gracias un saludo un beso a tu hija hasta luego sí, yo se lo daré bueno y ahora también nos vamos a dejar con una sorpresa el compañero Hilario nos va a hacer una canción y ahí os dejo con ella negras tormentas agitan los aires nubes oscuras nos impiden ver aunque nos espere el dolor y la muerte contra el enemigo nos llama el deber el bien más preciado es la libertad hay que defenderla con fe y con valor alza la bandera revolucionaria que del triunfo sin cesar nos lleva en por harta la bandera revolucionaria que del triunfo sin cesar nos lleva en por negras tormentas agitan los aires nubes oscuras a las barricadas las barricadas por el triunfo de la confederación a las barricadas a las barricadas las barricadas por el triunfo de la confederación Gracias por ver el video.